Show Business Ya estamos de regreso Además, la escapadita que se dio William a un club privado con la nueva sensación del pop colombiano Zaratun Y más adelante, Elvis Crespo nos da la receta de su nuevo look Esa es Gaby ¿Y qué hace ella aquí? ¿Qué hace Gaby aquí? ¡Gaby! 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 ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Me asustaste! Oye, oye, ¿qué tú haces aquí? Tú no tienes que estar en el estudio No, yo no le diga a nadie que me escapé Pero, pero, si ahora grabamos Voltea, voltea para que tú veas que entonces me está escapada ¡Aaah! Pero, 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 ustedes se escaparon Nos escapamos, pero qué bueno que te encontramos aquí, Willy Porque así tú nos vas a poder contar qué traes hoy para SBT Vamos a ver un poquitico más y después comentamos A ver qué pasó ahí ¿Cómo fue? ¿Qué tú haces aquí, muchachos? Bueno, aquí me encuentro, esperamos todavía a Sara, a ver si llega ¡Sara! ¿Cuándo llegará Sara? ¡Sara! ¡Sara! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Cómo estás? Mira, pero tengo magia Magia Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Bueno, vamos para el río, porque... ¡Vamos! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Te llamas Sara? Sara ¿No eres familia de iTunes? Sí, nos llamamos como primos Ay, si fuera familia de iTunes, avemaría, por mí Bueno, bienvenida, Sara, aquí está un poco oscuro Como una herida que no produce dolor A veces frío ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes ¿Vivo en Medellín? En Medellín, Colombia En Medellín, Colombia Bueno, a mí me han dicho que tú cantas muchos villancicos Villancicos, pero eso fue hace años ¿Cómo comenzó Sara Tunes? Bueno, pues empecé hace muchísimos, muchísimos años Pues ya cuando cumplí 10 años grabé mi primer disco Fue un disco de Villancicos Que fue el que hice hace años Ahí fue que decidí que quería ser cantante Y que quería hacer música por el resto de mi vida Permiso un momentico Por favor, silencio en el set Gracias, que estamos haciendo una entrevista Vamos, ahora vamos a seguir A ver Yo, 11 años ya trabajando durísimo con la música A los 15 años grabé mi primer disco como solista Fue algo como con pop latino Y bueno, pues ahora estoy presentando mi nuevo álbum Se llama Butterfly Básicamente pop Pero tiene fusiones con R&B, con Hip Hop Con Dance Hole, con Soul Algo así como mezclas disimuladitas Ahí dentro del disco Y bueno, pues nada, feliz Enamoradísima de Miami Enamoradísima de la gente de Miami Y bueno, esperando que mi música pegue bastante Bueno, entonces no podemos comprar tu música Tus nuevos discos Bueno, pues mi música Este álbum, Butterfly Está en iTunes Ahí lo pueden conseguir El primo, ¿no? En mi primo, con mi primo iTunes Están por ahí Ya lo pueden conseguir Cuéntame una cosa ¿Hay novio por ahí? Ah Esa pregunta es, mira No que yo la quiera preguntar Pero es una pregunta Que la producción de Show Business Siempre quiere que pregunte A cada artista No hay problema Sí, sí, hay novio por ahí Hace ya varios años también Así que cuidado muchachitos No tienen chance con esta Así que ustedes Vayan a comprarle esto Butterfly Que lo tienen que comprar Pero ya Mira esa foto ¿La ven? Bella, así que bueno Espérate, espérate Que a mí me encanta hacer esto A mí siempre me gusta poner las mamás Alante de esto ¿Cómo estás? Como la mamá La mamá de Sara A iTunes ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Me vas a cantar? Obvio Bueno y para todos ustedes Un besote en una gigante Yo soy Sara Tunes Visiten mi página web www.saraptunes.com Y esto es Así Te Amo Bueno chicas ¿Qué les pareció? 20 puntos Y a quien no vamos a dejar de ver ahorita Es a Alexandra Lavarría Que se fue a entrevistar A Elvis Crespo El del avión Sí, sí, sí Vamos a ver qué le va a decir Que se ha hecho cambio de imagen Chicos Y que dice que nos va a dar La fórmula de cómo le hizo Oh Dios ¿Quieren ver lo que se hizo? Ahorita comentamos Cuando regresemos Bienvenidos a In Latin Music Soy Alexandra Lavarría Y hoy me encuentro con el rey del merengue Elvis Crespo Es la cosa Indestructible Contento con la oportunidad Que me da desde a través de este programa A promocionar mi nuevo álbum Que se titula Indestructible Indestructible Amor Al amor de Alec Clariano ¿En qué te inspiraste para la imagen Y para la portada del disco? ¿Cómo se dio la idea? La idea de hacerte el corte Yo cogí una licuadora Y cogí una foto de Lady Gaga Una foto de Avatar Una foto de Toño Rosario La Netflix Y el resultado fue este look que tengo Un look particular Un look que me encanta Me llena de energía Está bueno Muéstralo un poquito Sí, yo pienso que uno tiene que ser atrevido Muchas veces los miedos nos paralizan Claro, es verdad Hay que arriesgarse Y uno tiene que darle un update A sus vidas A sus carreras Para no quedarse con los tiempos El vice que el disco Tiene colaboraciones como De Son de Tambora Bachata Highs Omega ¿Cómo fue haber trabajado con toda esta gente? Han hecho una gran aportación A este trabajo Son de Tambora me permite Llegarle a una audiencia joven Ya que las chicas de 14, 15 años Siguen a Son de Tambora Y las madres de esas chicas de 14, 15 años Le siguen a mí O sea que la combinación de ambos Es una combinación sumamente interesante Omega Omega Y Julio Voltio Son unos muchachos bien calle Bien urbanos Que como este merengue Es un merengue dirigido En esa onda Pues le dan una Hacen una gran aportación Los chicos de Bachata Highs Son una agrupación Que está bien pegada En Nueva York Y el sencillo que estás trabajando Se llama Hey Dude Y 15 Inviernos Son de Tambora Si Hey Dude Es más underground Hey Dude Y la canción 15 Inviernos Es la canción que hemos escogido Como corte promocionada A nivel radial Bueno amigos ya escucharon Y no se pueden perder El disco Indestructible De Elvis Trespo Es la cosa Y bueno nada Un placer Nos vemos Elvis Gracias por haber compartido contigo esta tarde Todo lo mejor para el año que viene Y con tu disco Gracias a ti Y a toda esa gente Nos vemos la próxima Es la cosa Pequeña Indestructible Esta es la calle Al regreso Estuvimos con Maury Gutiérrez En backstage De su concierto de Miami Y conversamos con él Y sus más cercanos amigos Además Llega la super sexy Carla Giraldo Y es presentada A la francesa Oh oui oui Hola show business Soy Gloria Estefan Show business Mi Chase sagt Amén.